Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, espero que estén súper bien y les doy la bienvenida y las gracias por estar una noche más aquí en Sanamente. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo encontrar una pareja ideal y todos esos tips y todas esas cosas que eran necesarias para empezar esta búsqueda, abrir el corazón y entonces encontrar a esa persona que queremos que esté con nosotros. El día de hoy, como siempre, no va a ser la excepción, así que quédense con nosotros que pronto venimos con un tema súper interesante y no se despeguen. Bueno y como se los dije, la noche de hoy nos acompaña la doctora Gualdis Castillo. Paido Psiquiatra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, bueno, ya dije que es Paido, ahorita nos va a explicar qué es eso, pero cuéntenos cómo llegó usted a la psiquiatría. Bueno, cuando fui estudiando medicina, la verdad es que en los últimos semestres me sentí muy apasionada por los temas que tenían que ver con la mente, los trastornos mentales, pero siempre tuve inclinación por trabajar con niños y adolescentes. Entonces fui viendo en el camino que pediatría no era lo que me gustaba y así fui laburando el camino pues hacia la psiquiatría y luego de culminar mis estudios en psiquiatría general, entonces hice la subespecialización en psiquiatría de niños y adolescentes. Bueno, entonces ya acabamos de escuchar qué es la paido psiquiatría, pero cuéntenos un poquitito más qué ve, qué revisa, a qué se dedica la paido psiquiatría. Ok, bueno, la paido psiquiatría es una rama de la psiquiatría, nos dedicamos a hacer el estudio de las patologías o condiciones mentales que abarcan pues no solamente los estados emocionales, sino las condiciones conductuales que afectan a los niños desde muy pequeñitos en edad preescolar hasta la edad adolescente, que va generalmente completándose aproximadamente a los 21 años. Entonces hacemos un viaje a través de todas las situaciones normales que puede tener un niño o un adolescente y las condiciones que ya son patológicas, haciendo en algunos casos pues un tratamiento ya sea en conjunto con psicología o en otros casos donde se indica el tratamiento farmacológico. Súper, ok, entonces primer aprendizaje de la noche, paido psiquiatría, las cosas a las que se dedica y bueno, esto fue solo un resumen porque bueno, habrán tantas cosas que trabajan tanto como psiquiatría, paido psiquiatría, ya sabrán ustedes, ¿no? Y los niños y los adolescentes, esos procesos, uno tiene que estudiar bastante para ser paido psiquiatra, me imagino. Sí, la verdad es que algo muy bonito. Así que bueno, el tema de hoy nace porque personas que ven sanamente lo han pedido, lo han querido, y es la depresión y ansiedad en, ahí lo tenemos, niños y adolescentes en las dos. Entonces, qué importante que si tienen preguntas la puedan hacer a través de los mensajes o a través del correo electrónico que siempre lo vamos pasando ahí en la pantalla. Así que no tengan pena, escríbanos en el correo que ahí estaremos para contestar a todas esas dudas que ustedes tengan. Doctora, cuénteme qué genera la ansiedad en niños y adolescentes. Ok, antes de hablar de qué lo genera, yo creo que es importante definir cuándo hablamos de una ansiedad esperada o natural reactiva a algo, y cuándo estamos hablando entonces de una ansiedad que es patológica. Importante hacer la diferencia, claro. Claro, la ansiedad es una emoción natural como la alegría, como la tristeza, que nos lleva a sentir una presión o un estrés con el otro. Usualmente la podemos sentir ante una situación de la escuela, hacia una situación familiar, en un problema con un compañero, en una situación en la que no sabemos cómo gestionar o reaccionar nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede? Si este estado de alerta, de estrés, se cronifica, dura más de seis meses y afecta al niño, la niña o el adolescente, y empieza a tener problemas de sueño, en su alimentación, en su rendimiento escolar, caracterizado por mucha angustia o preocupaciones por lo que está por venir, y dejas de vivir el ahora de una manera angustiante, entonces nosotros hablaríamos de un trastorno de ansiedad. ¿Qué lo puede gatillar o qué lo puede detonar? Pues muchas situaciones del día a día. Sabemos, por ejemplo, en este momento, si nos vamos a los más pequeñitos, e incluso a los grandes, temas en la familia, difusión familiar, relaciones familiares caóticas, estilos de crianza, donde hay un predominio de tensión, presión, vigilancia excesiva, hace que este adolescente o este niño esté en un estado de estrés crónico, lo pueden desencadenar también situaciones a nivel escolar, ya sea con sus maestros, con sus compañeros, ambientes escolares que son muy dados a presionar, a exigir, a ser poco abiertos para que el niño ventile, hable, converse sobre sus preocupaciones, y también en algunos casos pudiera suceder simplemente por una mezcla de factores, tanto del ambiente del niño como cualidades de la misma personalidad, que está en formación aún, porque son niños o adolescentes, donde tienden a ser muy metódicos, muy perfeccionistas, muy rígidos con sus rutinas, y la parte genética, porque muchas veces también hay un familiar, mamá, papá, abuelos, que han sufrido o tienen también ansiedad. O sea que, viendo esto, es algo que puede ser genético. Tiene un peso, tener carga genética, claro que sí. Ok, perfecto. Y qué importante es saber todos estos temas de la crianza, porque los papás, por querer que los hijos sean los mejores, por compararlos con los de los hermanos, los primos, los vecinos, siempre uno pone como esa carga extra sobre ellos, sin pensar, porque he escuchado comentarios como, lo que pasa es que en mi tiempo a mí me exigían y no me pasaba nada. ¿Qué, si a usted le llega un papá diciendo esto, qué uno le dice a ese papá? Lo dicen mucho, en realidad lo dicen mucho. Aquí estoy yo, y yo le digo, bueno, estás aquí a pesar de, estás aquí a pesar de esos gritos, estás aquí a pesar de esa tensión. Pero si tú te pones a pensar, Ángela, en un niño, por ejemplo, donde no se le permita opinar, donde todo tiene que ser a una hora exacta, donde hay patrones demasiado estrictos o rígidos, ¿cómo se sentirá ese niño? Bueno, angustiado, y una persona adulta angustiada va a ser un adulto probablemente inseguro, un adulto temeroso, un adulto que no va a tener confianza en sí mismo porque aprendió que no lo estaba haciendo bien. Entonces, es sumamente importante trabajar esto desde la infancia para poder criar niños y adolescentes seguros que van a ser adultos seguros y confiados. Entonces, papás, cuidadores, tíos, todas esas personas que nos están escuchando, ya saben. Ese comentario, yo siempre pienso, este comentario está como de más, porque sí, a pesar de que, a pesar de, y uno no quiere que sus hijos o que los más pequeños vivan esa vida tal vez un poco conflictiva que vivieron las generaciones anteriores. Entonces, importante, ya pues sabemos cómo está el tema este de la ansiedad. ¿Existen en Panamá muchos niños que presentan estos temas de ansiedad o es una realidad que no vive el país? Sí, es muy común. Es muy común. De hecho, después de los periodos de pandemia, hemos tenido un aumento notable de los casos, incluso en población infantil, donde no es que no pueda existir, pero es menos frecuente. Y también la ansiedad tiene diferentes ramas, ¿sí? Hay, por ejemplo, algunos niños que llegar a la escuela, bajarse del carro, llegar, ver el colegio, le genera mucha ansiedad, pero no otras áreas. Hay otros, por ejemplo, que siempre tienen, yo les digo, como una nubecita que va con ellos de preocupación. Y qué pasa si, y mañana cómo será, y qué sucede cuando venga el domingo. Entonces, son niños muy ansiosos, tensos, no descansan bien, no se relajan. Están otros, por ejemplo, que en una edad que no es esperada, no logran separarse de mamá, de papá, se les amarran de la pierna en lugares de socialización, cuando ya son más grandecitos, que ya no debería pasar. Entonces, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad y va variando a medida también que el chico crece. A medida que el niño crece, es más claro en sus explicaciones. Cuando es más pequeño, vemos más temas de conducta o síntomas como dolor de estómago, dolor de cabeza, más quejas en el cuerpo, porque aún no pueden, como quien dice, centralizar o identificar dónde está su molestia. Y de hecho, iba a preguntar eso, si la ansiedad, como los niños a veces no saben explicar muy bien si se podía notar en el cuerpo. Porque tal vez como para, no sé, ejemplificar un poco, qué tipo de cosas podríamos ver, sabiendo que no siempre que pasa eso es que el niño tenga ansiedad, qué tipo de cosas podemos ver en el cuerpo que tal vez nos pueden generar alguna alerta o estar vigilantes. Claro. Podemos ver, por ejemplo, la inquietud o el sueño fragmentado. Es algo que no es físico como tal, pero es una característica que puede notarse. Un niño que dormía antes muy bien y que empieza a tener despertares, que le cuesta quedarse dormido. La onicofagia o el comerse las uñas, incluso muchas veces en grados más severos, se comen la cutícula de sus dedos, están constantemente con las manos en la boca. Dolores o malestares estomacales de cabeza son los más comunes y este estado de tensión que pueden incluso a veces decir como taquicardia, dificultades para respirar de manera súbita en donde el niño no tenga otros temas médicos, son los más frecuentes. A veces ellos describen también boca seca, ardor en la boca del estómago. Ellos lo logran describir bastante bien, pero esos son los más comunes que uno puede observar a la hora de la entrevista o lo que los papás nos comentan. Tengo una pregunta. Cuando un papá llega o un cuidador llega a donde usted, ¿llega directamente pidiendo esto porque cree que el hijo tiene ansiedad? ¿O llega referido por algún especialista? ¿Cómo sería como la realidad más común? Bueno, en un sistema de salud, por ejemplo, la salud pública, ellos para acceder al servicio de psiquiatría de niños tendrían que pasar una serie de sitios. Generalmente vienen referidos de un pediatra en donde en los controles o ya sea que por esa razón se lleva al niño a atender, el pediatra identifica entonces los síntomas de ansiedad o emocionales o estos cambios súbitos que afectan el desarrollo del niño y entonces se puede dar que lo refieran a psicología o en algunos casos directamente a paidosiquiatría. Si llega a psicología, el psicólogo entonces va a determinar la gravedad del cuadro, en algunos casos se los quedan y los manejan de forma independiente y ya en casos graves o donde no hay respuesta luego de cierta cantidad de sesiones terapéuticas, entonces se decide referir a paidosiquiatría. En algunos casos, en atención privada, por ejemplo, puede pasar que el papá de manera independiente llegue a la cita con paidosiquiatría y entonces igual ahí se hace una valoración sobre todo de la gravedad porque muchas veces son cuadros que se pueden trabajar con psicoterapia a nivel de psicología y que todavía no tienen criterios de gravedad. Entonces nosotros orientamos, reeducamos al familiar y derivamos al niño a la atención pertinente. Ok, entendiendo que no es necesariamente en estos casos y hago esa salvedad para que quede todo claro, porque no es que porque dijimos esto, es que eso es así, sino que cada persona es distinta y los síntomas y los signos se verán de maneras completamente distintas, pero ¿cómo podríamos determinar en un paciente así como del libro ideal, cómo podríamos determinar cuáles son esas de gravedad? Porque puede ser que yo estoy asistiendo o llevo a mi hijo a un psicólogo y el psicólogo pase con él un año y yo no veo mejoría y lo llevo a otro psicólogo y que no veo mejoría, como más o menos, más o menos, ¿cuántas sesiones podría yo tener y ver esa mejoría para entonces decir, ¿sabes qué? Mejor psicología, por aquí no me está funcionando, voy a paido. Más o menos, ¿cuánto tiempo debería yo como papá o cuidador esperar? Ok, usualmente el psicólogo va a establecer un plan de atención generalmente pueden ser más o menos entre 8 o 10 sesiones, algunas veces 12, eso es mucho dependiendo del criterio y del cuadro clínico del paciente, pero situaciones de riesgo o gravedad, por ejemplo, que el cuadro de ansiedad supere al niño y que el niño deje de funcionar, para nosotros es sumamente importante que funcione a nivel escolar, o sea, un niño que deja de ir a la escuela, que no logra asistir a la escuela, que tiene un estado franco de combinación de síntomas entre ansiedad y depresión, cuando aparecen o se mencionan síntomas como ideas de daño, ideas de suicidio, son signos de alarma que aunque no haya llegado a ese número de sesiones, tú no vas a esperar, tú generalmente lo vas a referir a psiquiatría o paidosiquiatría, porque son síntomas de alarma importante, si el niño deja de comer de manera súbita o presenta alteraciones en su conducta donde pone en riesgo otros niños, a otras personas, entiéndase, sus familiares, maestros, o a él mismo, esos son, por lo general, los síntomas más característicos de gravedad que hacen entonces que se derive directamente al paidosiquiatra o donde el psicólogo diga, ok, te refiero, seguimos trabajando en conjunto, pero muy probablemente si requiera entonces una evaluación ya del lado médico. Ok, entonces bueno, ya saben, importante lo que nos acaba de decir la doctora, para que ustedes que están en casa puedan ir viendo si presentan alguna de estas situaciones en sus familias, familiares, amigos, ya ir pues por esa línea de poder saber dónde ir y una de las cosas más importantes como siempre se los digo es que a través de este espacio nosotros podemos también servir en algún momento de ayuda para alguna otra persona porque es muy común que uno le comente a otras personas sobre alguna situación que uno está viviendo, entonces usted puede ser esa fuente de prevención o de apoyo para todas esas personas allí que estén buscando ese espacio, esa atención. Me gustaría poder nuevamente poder ver esta diferencia entre este episodio de ansiedad que puede ocurrir por una situación cualquiera versus el poder entender un trastorno de ansiedad porque casi siempre y es muy social que la gente diga tengo ansiedad y entonces están comiendo y piensan que tengo ansiedad o que tengo depresión y me voy a hacer shopping y se me quita, ¿cómo poder diferenciar entre estoy triste o me pasó algo y obviamente voy a estar triste? Bueno, ahorita hablando de ansiedad porque lo vamos a hablar de manera separada pero en ansiedad, ¿cómo podríamos diferenciar el trastorno? Y usted lo comentó pero me gustaría volver a repetir. Yo creo que hay dos palabras claves para diferenciarlo. Uno es que la ansiedad natural o normal es un estado transitorio. Viene el estresor, viene la situación con la que yo tengo que cumplir y voy a tener un estado de ansiedad que me va a llevar a ocuparme, a prepararme, a gestionar lo que tengo que hacer y luego resuelvo, funciono y pasa el estado de ansiedad. Ese es el estado de ansiedad natural. En un estado patológico voy a tener entonces una ansiedad sostenida que se va a cronificar. Cuando nosotros hablamos de cronificar estamos hablando de más de seis meses de estos síntomas la mayor parte de los días y que cause alteración en la funcionalidad. Entonces, ya sería un estado que no es transitorio, que no se quita y que sea de manera transitoria y me afecte mi funcionamiento escolar, social o en la dinámica familiar. Ok, perfecto. Entonces, ya estamos claritos en lo que debemos ver, ¿no? Lo que podemos observar. Cuando yo estoy pensando en ir al profesional, en este caso, quiero ir donde usted, ¿cómo se trata? ¿cómo serían esos primeros pasos para todo lo que nos están viendo? ¿Qué debo llevar? ¿Debo llevar papeles? A veces uno llega y el doctor no lleva nada y entonces tiene que volver y uno se enreda más. ¿Qué cosas debo hacer si llevo a mi niño, a mi adolescente o soy un adolescente y estoy viendo esto y me puedo identificar con esos síntomas? ¿Cuáles serían esos pasos para acudir a la atención? Es importante pasar primero por el pediatra porque muchas veces los estados emocionales se deben a alguna desregulación o desbalance de algún otro órgano, por ejemplo, un hipertiroidismo te puede hacer ver ansioso sin que estés ansioso. Entonces, lo ideal sería que el pediatra pudiera descartar condiciones médicas, por ejemplo, una anemia puede parecerse a un estado depresivo sin ser una depresión. Entonces, lo ideal sería por lo menos descartar la parte médica y tener esos exámenes. En algunos casos, si tú has ido a un psicólogo y tienes un informe, tienes una evaluación psicológica, eso nos ayuda mucho. Si no la tienes, pues es algo que probablemente se va a solicitar. Y en el caso de pacientes que hayan tenido antecedentes o atenciones previas, también muchos ya tienen estudios. Si usted sufre, por ejemplo, de epilepsia, pero usted cree que su hijo está deprimido o ansioso, entonces usted debería traer los documentos, los estudios que ya tiene de esa especialidad para complementar la evaluación porque al final tenemos que evaluarlo desde el punto de vista médico con todas las aristas. ¿Y qué va a suceder? Pues vamos a llegar a la consulta, generalmente vamos a hablar primero con papá o mamá para hacer un historial completo porque hay que revisar todos los síntomas desde cuándo comenzaron, cómo comenzaron, qué pasó antes, sucedió algo antes, qué tanto le afecta, cuándo le afecta, cómo le afecta y hacemos todo el historial médico de ese niño o ese adolescente y luego en una próxima cita vemos entonces a nuestro paciente y comenzamos a trabajar con él en base a una entrevista clínica, a un examen mental, en algunos casos nos apoyamos con algunas escalas o cuestionarios y luego hacemos una recopilación de todo para entonces establecer la gravedad del cuadro, si se trata o no de algo patológico y cómo lo vamos a trabajar entonces en la consulta. Ok, entonces aquí lo primero es no tener miedo, a la gente cuando le hablan de psiquiatría es como que wow, estoy muy mal y entonces me tienen que mandar a la psiquiatría y en realidad ustedes están pudiendo escuchar a la doctora y lo que ya nos está diciendo, cada especialista por algo es especialista entonces es importante que si nos estamos sintiendo con alguna de estas cosas ya hemos hablado de pediatría, hemos hablado de psicología o si ustedes quieren ir pues directo también pero importante primero creo que no mentir porque a veces uno por tener pena o por no saber bien como por completa la información uno a veces omite vamos a decir que no miente pero omite algunas cosas y en realidad cuando uno está presentando o uno como padre está teniendo a sus hijos con estas situaciones lo mejor es evitar omitir todo y decir todo como es y que podamos de esta manera hacer una mejor evaluación también sucede Ángela a veces es la maestra o es la escuela o la maestra nota algo distinto y llama entonces al psicólogo o la psicóloga de la escuela y es el gabinete psicopedagógico que se encarga de hablar con los padres para que puedan entonces llevar al niño a atención por el médico el pediatra el psicólogo o el pedo psiquiatra y son ellos los que captan esos primeros síntomas porque debe ser algo muy notorio y ellos lo pueden entonces observar yo siempre le llamo a ellos los maestros fabulosos porque es que tú pasas con ellos todo el día tú te puedes ir dando cuenta que hay algunas cosas que están ahí siendo distintas a la norma y que importante que también podamos hacerle caso porque a veces también llegan en algún caso pacientes que me dicen no es que me lo dijeron pero yo no lo creí hasta ahora que ya está un poco más complicado entonces qué importante puede ser que nosotros tomemos eso de las personas que vengan pueden ser de una maestra un profesor también puede ser no sé alguien de la catequesis un catequista de todo un maestro de fútbol de todas las personas en donde nuestros hijos o nuestros sobrinos nietos estén participando y que lo están viendo ¿no? que sea importante trabajar esto ok entonces hablando ahorita mismo del tema de ansiedad ¿qué uno hace con los padres? porque bueno cuando estas cosas pasan los papás también deberían tener un proceso terapéutico pero ¿qué sería lo más recomendado para los papás y cómo se trabaja? ok con los papás trabajamos mucho o examinamos mucho primero si hay antecedentes o no de ansiedad y eso a veces es evidente en la consulta vemos un papá o una mamá súper ansiosa que quiere escribir todo que aún no nos conocemos pero ya ella trae 20 preguntas para hacer y a veces nos pasamos más la cita tratando de responder sus angustias así es en vez de verla del niño entonces en algunos casos nos toca referir a ese papá o a esa mamá a atención individual para que el niño pueda tener un proceso y una buena evolución hay que orientarlos mucho porque en algunas latitudes y la nuestra no se escapa de eso y tú lo mencionaste no solo está el estigma de ir al psiquiatra no es bueno y además de eso la ansiedad a veces es un signo o es mal llamado un signo de debilidad entonces tenemos que trabajar mucho con los papás en ese constructo de entender que es una condición que no es algo que yo fui y compré en el supermercado y yo quise ser ansioso que muchas veces viene formado y forjado en casa que tenemos que trabajar con metas más realistas con nuestros hijos permitirle a nuestros hijos crecer bajo lo que ellos quieran hacer lo que ellos quieran estudiar decidir el bachillerato que quieran escoger que puedan vivir bajo sus propias convicciones porque muchas veces hay altas expectativas y eso es el foco de la ansiedad entonces la mayoría de las intervenciones van dirigidas en esto y en tratar de que sean más alentadores de los chicos que les permitan expresarse porque ese chico que va a hablar con una maestra o que va a hablar con un psicólogo o que llega antes a un amigo que a tu casa es porque no se siente contenido porque no se siente validado porque no se permite decir estoy triste estoy preocupado entonces más o menos dirigimos las intervenciones a eso y si hemos tenido que hacer a veces una dupla con psicología entonces nosotros trabajamos con el niño psicólogos nos apoyan mucho con la parte de la estructura de la crianza para lograr las metas ok entonces bueno importante a todos los papás y cuidadores ya saben cómo sería más o menos ese proceso y no es y también importante pues decirle si usted ya está ahí y entonces en el proceso descubre que usted también es ansioso no pasa nada porque yo creo que si es importante saber y entender que no estamos mal al final son situaciones como bien la doctora acaba de decir no es algo que yo voy y compro y lo adquiero porque yo lo quería sino que a veces son cosas que pasan y bueno uno tiene que buscar la solución siempre es importante estar en ese espacio de sentirme bien de querer estar bien y sobre todo tener autoconocimiento porque a veces puede ser que pase el tiempo y yo no me doy todavía cuenta que me está pasando algo pero si yo me autoconozco puedo estar ahí identificando todas esas cosas y si conozco a mis niños pues también me voy a dar cuenta de esos cambios que van teniendo bueno en este momento vamos a hacer una pausa musical el tema está súper interesante vamos a volver con el tema de depresión así que no se despeguen que pronto volvemos con Sanamente que no se despeguen que pase por quebradas oscuras aunque deba caminar en penumbras aunque la escalada se torne dura no temeré Señor aunque sientas soledad y tristeza aunque tenga que avanzar en tinieblas aunque deba atravesar mil tormentas no temeré Señor no temeré no temeré si tú vas a mi lado si tú guías mis pasos sé que no temeré junto a ti nada puedo temer cuando mi camino cuando mi camino se vuelva incierto cuando deba atravesar el desierto tu presencia viva me dará aliento y no temeré y no temeré Señor no temeré Señor enfrentando las más cuantas batallas a través de valles, mares, montañas se vuelven que a donde quiera que vaya yo no temeré Señor confiado hoy porque no temeré si tú vas a mi lado si tú guías mis pasos sé que no temeré junto a ti nada puedo temer cuando el mal amenace mi fe yo me quedaré contigo tú serás mi abrigo en tus brazos me esconderé bajo tus alas me refugiaré porque no te veré si tú vas a mi lado si tú guías mis pasos sé que no temeré junto a ti nada puedo temer no temeré te atenderé si tú vas a mi lado si tú guías mis pasos sé que no temeré no temeré junto a ti nada puedo temer no temeré junto a ti nada puedo temer junto a ti nada puedo temer no temeré nunca me nghỉ no hay ¡Suscríbete al canal! Y lo hemos querido hacer así separado para poder explicar bien un tema y bien el otro. Obvio que en media hora no vamos a explicarlo todo, pero por lo menos darles ese pantallazo para que ustedes puedan tener esas luces y a través de esto poder ir a los especialistas. Y como yo siempre les digo, esto es como un directorio de especialistas para que ustedes puedan ir, para que ustedes puedan consultar. Doctora, díganos dónde podemos conseguirla. Me encuentro atendiendo en Royal Center, en consultorio Royal Center. Para las citas el teléfono es 340-9996 y pues allí estaremos brindando la atención. También laboro orgullosamente en el sistema público, pero ahí es otro sistema de referencias a través de un médico pediatra o algún otro especialista del área de la pediatría. Ok. ¿Desde qué edad podemos consultarle? Bueno, realmente esto no es un tema de niños. Nosotros vemos desde pequeños en edad preescolar y ahí hasta los 18 años. Ok, perfecto. ¿Y si un chico es como muy inmaduro a los 18 y hasta los 21? ¿Sí? ¿Lo atiende también? Bueno, depende. Si han venido conmigo desde antes de los 18, usualmente yo me los quedo hasta que les toque darles de alta. Pero si escupo por primera vez, usualmente no por la alta demanda que tenemos. Somos pocos psiquiatras en Panamá y pocos hacemos práctica privada. Y como te digo, desde la pandemia yo creo que no hemos parado por la cantidad de casos que hemos tenido. Entonces ya si son mayores de 18, por lo menos en lo que a mí respecta, no los recibo por la edad. Ya en ese caso puede ser psiquiatría o hay paidos psiquiatras que ven tanto niños, adolescentes y población adulta también. Perfecto. Bueno, ya saben, en Real Center ahí la pueden conseguir. Así que cualquier cosita, ahí vamos donde la doctora Wallis. A ver ahora, empezamos con la depresión. ¿Qué es la depresión? A ver si nos puede decir qué es, de dónde proviene, todos esos datitos. Así que son importantes a ver. Ok. Pues la depresión, Ángela, es una condición, es una condición emocional que no es tampoco algo transitorio. Cuando nosotros hablamos de depresión, estamos hablando de un cuadro clínico que tiene una base médica, tal como la hipertensión, como la diabetes, como la artritis. La diabetes se debe a desbalances entre sustancias que llamamos neurotransmisores. Lo más importante, la serotonina, la dopamina, que se, por decirlo de alguna forma, están en menos cantidad en las uniones entre las neuronas. Y esto entonces va a causar efectos a nivel emocional, a nivel cognitivo o intelectual. Y va a afectar también el grado de funcionalidad del adolescente o del niño. Es una condición que tiene también que ser duradera. No es la tristeza de que hoy yo traje un 2 y me esforcé mucho y me siento impotente, me siento triste. Eso es una reacción emocional esperada para lo que me acaba de pasar. Si yo perdí a mi mamá, a un familiar, a un ser querido hace una semana, es completamente esperado que yo esté triste, que yo esté un poco aislado o que yo esté inapetente porque estoy haciendo un proceso de duelo, por ejemplo. Entonces la depresión sería una condición que va más allá de eso, que debe durar más de dos semanas, igual en el tiempo, dos semanas por lo menos, donde hay mucho desgano, poca gana y motivación en hacer incluso cosas que me gustaban. Y muy importante, no tanto como en el adulto, que vemos más tristeza, llanto, en la población infantil o en los jóvenes, vemos mucho enojo, vemos mucha irritabilidad, vemos mucha negatividad combinada con estos síntomas de dejar de hacer lo que me gusta y no es que deje una actividad para agarrar otra, es que no quiero hacer nada, me aíslo, me alejo de mis amigos, me puedo ir hacia el lado de comer mucho o por el contrario, de no comer mucho, y en los adolescentes vemos más la tendencia a estar más tiempo dormidos que estar sin poder dormir. Por ejemplo, mucho dormir en el día, acompañado de estos síntomas, es a veces un criterio para pensar en depresión. ¿Por qué será que duermen? ¿Por qué será que duermen? Bueno, depende mucho. Primero, tenemos que hacer diferencias. Tú puedes tener un chico que se está durmiendo en el día porque no logra dormirse de noche, pero puedes tener otro chico que duerma en el día porque se está quedando hasta altas horas de la noche, por ejemplo, con dispositivos, con pantallas. Pero el efecto en el cuadro depresivo es que hay mucha apatía, hay mucho desgano, mucha fatiga, y entonces ganas de no hacer nada, entonces estos chicos pueden pasar tanto en la noche como en el día con mucho sueño, un estado de mucha fatiga, y el no querer hacer cosas que te gustan, que en términos médicos se llama anedonia, y cuando uno dice eso, ¿qué significa? Pues es eso. Me gustaba el fútbol, de repente ya no quiero ir. Me gustaba tocar piano, ya no quiero. Y no es que lo cambio por otra actividad, eso es un dato bien importante, sino que simplemente dejo cualquier interacción social o actividad que me gustaba la dejo de hacer. O sea, ¿qué sería como desconectarme de la realidad? Bueno, no diría que de la realidad porque eso ya sería de repente un estado psicótico, por ejemplo, en donde ya no sepas quién eres o empieces a perder el contacto con la realidad, sino más bien desconectarte de tu entorno para aislarte, para ensimismarte, ya no sientes alegría, cuentas algo con la misma, en la misma línea va a ser algo alegre, algo animado como algo bueno o malo, lo cuentas de la misma manera. Ok. Entonces, en estos casos, ¿cuándo diagnosticar una depresión? Ok. Parecido a lo anterior, tendríamos que examinar el cuadro, los síntomas, el buscar si existen o no factores estresores. En los niños y adolescentes casi siempre la depresión va previa a un cuadro o a un evento, una ruptura amorosa, un tema escolar, un cambio de escuela, un duelo no llevado adecuadamente. Entonces, buscas un elemento, un estresor, en la mayoría de los casos se encuentra, una dinámica familiar patológica, por ejemplo, y empiezas a desarrollar estos síntomas que tienen que afectar al chico. Si te dicen que está triste y hace todas sus actividades, su rendimiento escolar, se mantiene el nombre, tú puedes decir, bueno, yo creo que no, realmente no está deprimido, así que tendríamos que juntar estos criterios con un grado de funcionamiento muy pobre, bajo un bajón de notas, un aislamiento, entonces allí hacemos un diagnóstico de depresión y entre más síntomas tiene, lo vamos categorizando entonces como leve, moderado o severo. Severo van a ser estos cuadros donde hay un aislamiento franco, donde hay ideas de suicidio, ideas de muerte, deseos de no poder cargar más con lo que se lleva emocionalmente hablando, pueden haber muchos sentimientos de culpa, no sirvo, soy un estorbo, todo lo que pasa es por mi culpa, que como de una manera muy cíclica y muy repetitiva, o pensamientos de que nada de lo que puedan hacer mi familia, mi amigo, mi terapeuta, mi médico, nadie tiene la solución. Entonces esos son ya síntomas más hacia lo grave, que muchas veces vamos a tratar ya en el lado médico. Ok. ¿Quiénes estarían en riesgo, hablando de niños y adolescentes, quiénes están en riesgo de ser como más propensos a sufrir de depresión? Ok. Personas, chicos que tengan antecedentes familiares de depresión o de trastornos emocionales, chicos que hayan crecido en adversidad, maltrato físico, abuso sexual, sobre todo en edades tempranas, porque estamos hablando entonces de un trauma muy, muy inicial, que muchas veces se mantiene en el tiempo. Chicos o adolescentes que pertenezcan a grupos minoritarios, ya sean étnicos, de orientación, etc. Niños que sean o tengan alguna condición física que los haga propensos, por ejemplo, al acoso escolar, alguna característica física, alguna discapacidad. Son niños también que van a estar más expuestos a tener temas emocionales. Chicos que tengan alguna condición de salud mental, por ejemplo, TADH, autismo, ansiedad. Ellos tienen más riesgo de la población sana de tener condiciones emocionales. Ok. Y también aquellos pacientes que estén padeciendo alguna condición crónica. Por ejemplo, VIH, algunos que están en medicación con corticoides, con algún tipo de medicamentos. Pacientes que tengan diabetes tipo 1. Son chicos con enfermedades crónicas en donde su estado emocional se ve también afectado por la cronicidad de la enfermedad. Ok. Ok. Entonces, es importante también, si tenemos a niños o adolescentes con estas condiciones, uno puede estar como monitoreando, ¿no? Para ver en el caso de que pueda ir ocurriendo. Más o menos alrededor de qué edad podemos empezar a ver diagnósticos con depresión. Es curioso porque antes la gente pensaba que nadie chiquito se podía deprimir. Los niños no se deprimen. Los niños deben estar siempre felices. Y sí, en teoría deberíamos tener una infancia linda, una infancia hermosa. Pero la realidad que vivimos no es así. Hay estudios desde los años 60 que mostraban a los bebés con cuadros depresivos. Bebés que dejaban de crecer, dejaban de comer. Y la mayoría de esos niños estaban privados de estímulo o tenían mamás también deprimidas. Claro. ¿Sí? No es tan común. Realmente la mayoría de los casos suelen verse después de los 6, 7 años y aumentan mucho más en la adolescencia. Pero puede haber cuadros de niños desde 4 o 5 años también deprimidos. No es lo más usual, pero no es que no pueda suceder. Y no es cierto que esto no sea un tema importante en la adolescencia porque tenemos una alta tasa también de suicidios en población adolescente donde la depresión es la principal causa asociada a esos cuadros de suicidio. Claro. Y de hecho, ahorita que comentó el tema de los padres, era algo que quería preguntar. Si tenemos papás depresivos y los que nos están viendo tienen hijos y tienen ya este diagnóstico, ¿cómo tratar con la familia? Bueno, igual siempre en la historia médica tratamos de investigar si hay algún antecedente porque algunas veces los cuadros no son tan llamativos en el momento. Pero si tuviésemos una mamá o un papá francamente deprimidos, tenemos que referirlo a atención de adultos. El paido psiquiatra no puede o no debe atender al papá, a la mamá y al niño. Entonces nosotros lo derivamos, buscamos si existe también alguna conducta de riesgo de ese adulto que ponga en peligro al menor porque muchas veces puede pasar que esté muy enajenado, que el niño esté prácticamente en un estado de negligencia, no porque papá o mamá quiera sino porque está sufriendo una condición y en esos casos a veces, en casos severos, pues hospitalizamos a ese niño para garantizar su seguridad. Atención para los padres, identificar red de apoyo, preguntar si hay algún tío, alguna abuela, alguien que pueda apoyar tanto al adulto deprimido como al niño deprimido y trabajar en equipo. Eso es algo que es muy importante en psiquiatría de niños porque la mayoría de las veces el tratamiento farmacológico es lo último. Entonces tenemos que trabajar también en conjunto con los demás profesionales. Y de hecho era algo que quería preguntar, ¿qué tratamientos existen para la depresión? Sí, pues va a depender de la gravedad de los cuadros. En los cuadros generalmente lo primero, lo que siempre se recomienda es trabajar desde el punto de vista psicoterapéutico en los cuadros leves o moderados. Esto quiere decir un enfoque psicológico, ya sea cognitivo-conductual o en algunos casos dialéctico-conductual, también algunas corrientes como el mindfulness pueden ayudar, pero ya en casos graves, Ángela, sí tenemos que hacer un manejo multidisciplinario, psicología y entonces trabaja el médico con medicamentos. Los medicamentos que tienen aprobación para este tipo de trastornos, incluso para ansiedad también, son los antidepresivos que no hay también, entiendo que los papás tengan miedo, pero están a través de los años, hay evidencia científica para usarlos con seguridad y créanme que se usan cuando son realmente necesarios, porque muchas veces el cuadro es muy grave y si no se coloca o no se regula la parte química que mencionamos hace un rato, pues las complicaciones son peores, así que los tratamientos actualmente son esos, las terapias psicológicas, las terapias farmacológicas y en niños adolescentes se recomienda combinarlas, no dejar, si está en tratamiento con pastillas, por ejemplo, se recomienda que siempre se haga un trabajo psicoterapéutico para educar, para trabajar herramientas, para mejorar las relaciones interpersonales y no quedarnos solo con un químico y nada más. Claro, y yo creo que aquí sí es importante mencionar o recalcar el hecho de que si ya existe un tratamiento medicamentoso, los padres o los cuidadores no deben quitarlo abruptamente, porque a veces pasa y cuando llegan a consulta me dicen, no, es que yo se los dejé de dar porque pensé que al final nunca fueron al doctor, nunca hicieron y cuando uno toma medicamentos es un proceso también para el dejarlos, ¿no? Entonces, ¿qué importante puede ser trabajar en equipo? Y usted es parte del equipo, no es solamente que el psicólogo, el psiquiatra, el pediatra, el doctor, el doctor, sino que usted es parte del equipo y es parte fundamental del equipo porque es la persona que va a proveer el, bueno, el alimento sí, pero también el medicamento, entonces, ¿qué importante es que podamos hacerlo también de una manera clara, de una manera buena? Porque al final todas estas cosas igual afectan al chico y por eso es importante que nosotros podamos acudir a especialistas con los que nosotros nos vamos a sentir bien porque si yo no me siento paciente de un doctor, nunca voy a poder hacer un tratamiento de la manera correcta y al final el doctor está allí, es para apoyarme, o sea, para ayudarme, no para darme un medicamento que me vaya a hacer mal. En algunas ocasiones, algunos medicamentos pueden generarnos a nosotros alguna cuestión y el médico entonces en ese caso cambia el medicamento, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí es súper importante, papás, cuidadores, no tengan miedo de ir y tampoco tengan miedo si les dicen que necesitan un tratamiento con medicamentos porque para eso están, ¿no? Entonces, ¿qué importante es eso? Porque también a veces cuando toca referir a paido o toca referir a psiquiatría en general y estoy tan mal y me van a mandar medicamentos, yo les digo, no sé, él te va a evaluar, te va a decir y es importante que uno, por temor, y ya hemos hablado del miedo en programas anteriores, entonces sabemos que es importante que en algunos casos, a pesar del miedo, uno lo haga porque uno no quiere sentirse malo, uno quiere estar saludable, entonces, ¿qué importante? Doctora, ¿qué mensaje importante o qué tips o qué cosas podemos dejarle a estos papás que nos están viendo, estos cuidadores o a estos adolescentes que también podrían estar viendo el programa? Claro. Antes de dar los mensajes, quiero nada más decir lo que mencionabas, la medicación tiene sus criterios, tiene sus razones, se ha evaluado, el miedo es totalmente válido y entendible, pero dar lo de más o dar lo de menos puede significar muchas veces la diferencia. Otra cosa importante es que quitar los medicamentos o los psicofármacos de manera súbita también puede generar reacciones y que muchas veces sucede que los familiares tienen dudas y le preguntan a Google, a la vecina o a la mamá de la escuela y no le hacen el cuestionamiento al médico y el médico también tiene un deber siempre de educar y de informar a la familia sobre lo que es esperado que suceda y cuándo avisar ante alguna reacción, como mencionaste, que pudiera pasar. Tips, mensajes, estar muy pendientes de los hábitos usuales de nuestros hijos, sus rutinas, estar pendientes en sueño, alimentación, rendimiento, vida social, cualquier desequilibrio llamativo debe sonarnos una campanita de que algo puede estar pasando. También ante situaciones de que esté ocultando, esté usando ropa ansia, que esté ocultando sus antebrazos, partes del cuerpo, que usted lo sienta muy aislado. Tratar de sacarnos el chip de que la salud mental es mala o que es negativo ir allá cuando en realidad sin salud mental no tenemos ningún tipo de salud realmente y no se trata de dar frases como pon de tu parte, tienes que poner de tu parte cuando sabemos hoy en día que son desbalances en muchas ocasiones y que no es fácil para un niño o para un adolescente que está en desarrollo lidiar con conflictos que muchas veces lo sobrepasan o que son ocasionados a veces por su propio entorno. Entonces yo creo que eso, permitirles ser escuchados, permitirles hablar de sus emociones es clave, sobre todo hoy en día porque hay demasiado bombardeo por muchos medios y mostrar esa empatía. A veces el chico se siente acorralado y se guarda mucho y estos estados donde guardamos nos predisponen precisamente a lo que hablamos hoy, ansiedad o depresión. Claro, yo también creo que es importante todo este tema de escuchar, de la empatía, de dar espacios seguros. A veces, y yo siempre lo repito en el programa, los papás no nacen con un libro de cómo ser papás y a veces uno va a cometer errores o situaciones y cosas, pero también uno como adulto, como persona responsable, como persona responsable del cuidado de estos, uno puede ya sea pedir disculpas o, sabes, voy a reflexionar o voy al especialista, pregunto, voy buscando herramientas que me ayuden a, porque como comencé que decía, no, pero la gente dice que no les pasó nada y aquí estoy, pues sí pasan cosas y sí pueden estar ahí, pero ¿bajo qué costo? Entonces, no queramos tampoco, y si podemos, debemos darle la oportunidad a que nuestros chicos crezcan mejor, porque yo creo que eso es sumamente importante y más en estos tiempos en donde la salud mental ya no es tan tabú como lo era antes, porque sí sigue siendo, pero tal vez no tanto. Entonces, qué importante que podamos hacer nosotros esos agentes de cambio y podamos llevar a los demás esta información que también es valiosa. Así que recuerden que el programa queda aquí guardado para que ustedes puedan verlo nuevamente, escribir algunas cositas ahí que son interesantes y que les parecieron importantes y sobre todo para compartirlo con otras personas para que también escuchen este tema. Doctora, recuérdenos nuevamente dónde podemos encontrarla. Consultorio Royal Center 340-999-6 Y nuevamente gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Yo siempre tengo como una anécdota de cómo conocí a la persona que traje y tal y de verdad que, bueno, la conocí porque es esposa de uno de mis profesores que quiero muchísimo y le mando un saludo al profesor Ricardo y la verdad es que maravillosos ambos. Así que, y bueno, el profesor también ya ha estado en el programa el año pasado. Entonces, qué bonito que pueda acompañarnos y con estos temas que son súper importantes y que sobre todo ustedes han solicitado. Entonces, les pido que sigan, por favor, escribiéndonos todos esos temas que ya tenemos aquí a nuestra Paido. Así que cualquier cosa, ella puede venir nuevamente y la estoy invitando para que siga con nosotros y que podamos seguir tocando todos esos temas. Así que si tienen preguntas, ustedes saben que tenemos nuestro correo electrónico o pueden dejarnos nuestros, los mensajes aquí en el YouTube. Además de las redes sociales en donde también pueden dejar todos estos mensajitos. Muchísimas gracias, doctora Waldis, por estar con nosotros. Y de verdad que para mí un gusto el poder compartir con usted todo ese conocimiento y también compartir con ustedes en esta red de conocimientos. Así que ya lo saben y no se pierdan el próximo miércoles sanamente en donde tendremos mucha más información. Que tengan todos muy buenas noches. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet